Hola, buenas noches. Hoy, en el segundo bloque de Deportes y Algo Más, tenemos a una gran invitada. Su nombre es Karen Peña Bamonde, profesora de Educación Física, egresada de la Universidad de Magallanes. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Jessica. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Bueno, hoy día queremos hablar primero de ti, ¿ya? Y después queremos saber sobre la disciplina que tú impulsas acá en Punta Arena, en la región, y que sabemos que lo haces muy bien. De repente, no sabemos mucho porque es una disciplina que, como me contabas afuera, está creciendo de a poquito. Así que vamos a ver cómo vamos, ¿ya? Nací en Punta Arena, ¿cierto? Sí, nací y criada en Punta Arena. ¿Cuál es? ¿Tú has estudiado dónde fueron? Mira, partí, es una historia larga porque entre tanto cambié de casa, estuve en cuatro escuelas distintas. Estuve en la de 24, en la de 25 Portugal, luego me fui a Instituto Sagrada Familia y terminé en el Liceo Sara Brown. Y después me fui directamente a la Universidad de Magallanes. ¿Qué año egresaste? De la universidad, el año 2006. 2006. Actualmente profesora de Educación Física del... Mismo Liceo Sara Brown. Desde que egresé hasta la fecha, sí. Qué bueno. Sí, la verdad que fue un trabajo arduo porque, como estaba mi ex profesora de cheerleader, la Andrea Galvez, me invitó a participar de las actividades de carnaval para las murgas. Entonces, yo por amor al arte y por amor a mi colegio iba a ayudarle bastante seguido. Entonces, cuando se dio la oportunidad pude reemplazar a otra querida profesora que tuvo que dejar el puesto en su momento. Pero lo importante es que estás ahí. Sí, todavía me mantengo. Bueno, para contarles un poquito de Karen. Karen es una profesora que en su tiempo de estudiante de Educación Media se dedicó a lo que es el cheerleader. En esos tiempos, ¿estamos hablando de qué año más o menos? 96 al 2000 más o menos estuve yo en la... Sí, se realizaba en competencia acá en Punta Arena, ¿cierto? Sí, mira, la verdad es que yo partí de INSAFA con una disciplina que para mí también era desconocida. De hecho, debo reconocer que fue que entré solamente por mentir así, piadosamente. Porque llegó un entrenador que no era profesor y pidió a todas las personas que tuvieran gimnasia. Yo me ofrecí diciendo que tenía gimnasia y no lo tenía. Y ahí creo que el 90% de mis compañeros de la época también mintieron para saber lo que era esto. Y claro, participamos en un campeonato. No sacamos el mejor lugar, pero todas entendimos lo que era y a todas nos apasionó en realidad. ¿Gimnasia artística? No, de cheerleader. Ah, cheerleader. Sí, que como la base es de gimnasia artística, es como lo primero que se pide. Claro. Ya, y no lo tenía, pero sí aprendí lo que es el cheerleader en sí. ¿Panteras? ¿Así era el grupo? ¿El de Sara Brown? No. No, era Felinas. Felinas. Sí. ¿Qué nos puede contar de... Bueno, fue un año... Sí, mira, la verdad que... ¿Qué año fue el que ustedes pudieron viajar al extranjero? Mira, el año 99, cuando yo crecí de cuarto medio, ese año fue un año muy... Donde esto se empezó a masificar ya en la parte junior, a nivel nacional, se empezaron a ver más competencias. Y nosotros fuimos, por decirlo, muy perseverantes. La profesora, que es la Andrea Galvez, tenía unas... Tenía muchas ideas muy creativas. Ella nos miraba, se quedaba pasmada y sacaba muchas ideas de su cabeza y las ponía al tapete, que el tapete es el lugar de competencia en el cheerleader. Y la verdad que viajamos a tres... O sea, a dos nacionales ese año y sacamos al segundo lugar. Ya había segundo lugar. Y en otra competencia sacamos el quinto y en otra sacamos el segundo también. Que era una competencia menor. Pero al sacar el segundo lugar dentro de uno de los campeonatos más conocidos y famosos dentro de Chile, obtuvimos el cupo para ir al mundial. Mundial. Mundial que se realizó en... En Orlando, Florida del año 2000. Ya todo eso trajo mucha plata que había que juntar. Fue una idea loca que se le ocurrió a la entrenadora. Apoderados locos, alumnas locas. Y remamos todas para el mismo lado. Nos sacamos la mura durante todo el verano. Seguimos entrenando. De hecho, en marzo yo ya estaba... Yo tomé un año sabático, pero durante enero, febrero, marzo, fue puro entrenamiento. Y mientras trabajábamos, vendíamos rifas, pusimos recuerdo un tarro en cada tienda de Punta Arena. Y lo hicimos público para que nos pudieran ayudar. Y viajamos en abril del 2000 al mundial, donde tampoco nos fue tan mal. Porque de 28 delegaciones obtuvimos el lugar número 11. Bien. Y por algunos detalles técnicos que podríamos haber seguido, pero tú sabes, los nervios de un mundial... Obvio. No se compara con nada de lo que vivimos antes. No, y tampoco había como un proceso de 4 o 5 años en competencias nacionales. O sea, como ustedes, como en un año... Claro, lo que pasa es que nosotros teníamos un proceso, pero el asunto del cheer es itinerante. Porque resulta que... Ya, yo estuve los 4 años antes... Estuve 3 años antes de viajar al mundial, pero habían compañeras que llevaban 6 meses entrenando en el mismo equipo. Entonces ellas tenían que ponerse al nivel de nosotras para poder lograr las habilidades que se necesitaban. ¿Cuántas eran ustedes? 21. De hecho, teníamos dos rutinas porque habían campeonatos que no nos permitían ciertas habilidades y en uno teníamos 20 en rutina y otro tenemos 21. Ya. Entonces era ir cambiando. Pero en aquellos tiempos era... Los logros eran más fáciles, alcanzables, porque ahora está el cheerleader dividido en muchas categorías, en muchos niveles, ante la toda la parrilla. Todo lo que se podía hacer se hacía. Ya, ahora tienen más... Claro, estamos mucho más establecidos, estamos mucho más organizados. ¿Reglamentados, puede ser? Sí. Más reglas. Sí. De hecho, nosotros llegábamos a competir con equipos que llevaban 5 años compitiendo el primer nacional y teníamos que acomodarnos a las habilidades que ellos ya habían sacado de muchos años antes. Claro. Entonces nosotros partimos, no sé, se partió en 93, 94 más o menos en lo que es cheerleader y al 96, 97 que fue el primer nacional que yo viají con el liceo como integrante. Ya había un cambio tremendo en cuanto a habilidades, en lo que se hacía y en lo que fuimos a ver también allá, que era espectacular. Claro. Pero ustedes lo hacían bastante bien, si yo lo recuerdo. Sí, no, sí. Yo todavía tengo los videos de aquellos años. Sí, no. Eran bastante buenos, sí. Creo que el ser aperrada en ese tiempo era... Porque también es súper destacable que en ese momento Cristina Caray, que es una quinesióloga también conocida, era la única en su momento que sacaba el Ronda Free Flag, un ejercicio de gimnasia artística bastante conocido. Y pasando 3 años, 2 años, de 20 éramos 15 las que lo sacábamos. Entonces también hubo un proceso donde todas tuvimos que aprender y la... Bueno, ella también se mejoró muchísimo. Pero habían habilidades que tú no sabías y tenías que adquirirlas. Claro. Mira, a ver, después de esto... Yo recuerdo que habían varias competencias. Después de esto, como que el cheerleader... No sé si desapareció o como grupo... Hubieron grupos que mantuvieron el cheerleader como tal. Porque después, claro, como tú dices, apareció el pompón, en sus tiempos el jazz. Ahora me contabas que había otra categoría, el hip-hop. Sí. Pero, ¿qué pasó después? Mira, después que llegamos del mundial, siguió por 2 o 3 años más la competencia cheerleader. Ya con hartos equipos de la región y con hartos colegios. Pero empezó a masificarse el pompón. Y la verdad que preguntándole a las que en ese tiempo eran profesoras de los equipos contrarios o que ahora son colegas, decían que claramente era mucho menos riesgoso hacer pompón que ser cheerleader. Claro. Entonces en algún momento ya desapareció completamente. No sé, el 2004. El 2005 apareció el luterano con un equipo. No sé, pues apareció... No recuerdo si fue la fecha. Apareció otro club que intentamos hacer. O no sé, pues Zafa que volvió con otro equipo. Pero ninguno de ellos tuvo fruto. Claro. Competía en el año. Claro. En realidad más que competencia era mostrar lo que se hizo en el año y claramente competir contra 60 equipos de pompón y un cheer era súper difícil. Ahora tú me contabas igual que se reactivó. ¿De qué año más o menos comenzó a tomar fuerza de nuevo esta disciplina? Mira, la verdad es que en el 2010 aproximadamente comenzamos con un grupo de 15, 20 personas donde todos nos juntamos porque hoy nos veíamos en la calle. Hagamos cheer. Sustémonos a hacer cheer. Ya. Consigamos un lugar. Nos consigamos un lugar que en este caso fue la Escuela de Patagonia. El gimnasio. Juntando moneditas para arrendar. Y logramos formar un grupo que al final de, no sé, pues de 20 habrán pasado sus 40 personas. Logramos hacer 12 o 13 e hicimos una rutina. Ya. Nos presentamos en un campeonato y los chicos quedaron muy motivados porque todas las habilidades que ellos habían aprendido en su tiempo todavía las tenían. Sí. Estamos hablando de niños que habían dejado de hacer cheer a los 18 y ya tenían 23 años, 22 años y todavía tenían las mismas habilidades. No se pierde. No. Nunca se pierde. No. Y, bueno, al año siguiente golpeé las puertas de la Universidad del Mar de aquella época y como eran puros niños mayores de 18, la idea era que se integrara gente a la Universidad del Mar. Se integraron pocos, pero sí tuvimos el apoyo. Ya. Entonces, ese año a la vez, como el año anterior se había presentado también este equipo, que se llamaba Truenos, llegaron muchas niñas a probarse. A probar suerte con respecto al cheer, a ver si entraban en algún cubo. Tú sabes que el cheer lanza a las niñas por los aires. Claro. Es súper llamativo para las niñas. Bueno, ¿cuánto corto llegaron? Habrán llegado su... No, el primer año llegaron como 60, niñas. A probarse. A probarse. Claro. Y tú sabes que dentro del ámbito de la educación física siempre cuando hay alguna actividad así se pasa en la voz. Sí. Y yo postulé un cargo en la IND y no quedé en el cargo, pero sí me llamaron para hacer un taller. Ya. Una propuesta de taller. Y yo formé un grupo femenino adicional al que tenía mixto de los veteranos, por decirlo así. Ya. Y a fin de ese año llegaron 200 niñas a probarse a ese equipo femenino. Ya. Y el otro grupo ya empezó a desarmarse, los chicos ya empezaron a casarse, a tener hijos, otras responsabilidades. Con la vida. Empezaron a madurar. Y resulta que yo me quedé con las niñas. Ya. Después hice un Panteras Junior, un Panteras Senior, un Panteras Pompon. Y este año, bueno, el año pasado, el 2015, empezamos a integrar hombres. De nuevo. Pero este es por Panteras. Claro. Esto ya no depende del IND. No, sigue dependiendo del IND. Lo que pasa es que nosotros nos pusimos un nombre como club para obtener beneficios extra. Claro. Porque el taller del, la condición de los talleres del IND siempre son que los talleres son gratuitos. Sí. Y que los alumnos no, no hay ningún tipo de fin de lucro. Asociado. Asociado. Y la verdad que no lo hay. Los chicos les gusta usar poleras porque cuando hemos ido a nacionales, los otros clubes tienen poleras, moñas, buzos, mochilas, tienen todo. Entonces ellos también se entusiasman y la idea, de nosotros como club, es siempre que ellos estén cómodos, pero tampoco que tengan que gastar mucho de su bolsillo. Por lo tanto, o se hace beneficio, o se les pide a los mismos papás si ellos están dispuestos a costear algo que es realmente para su hijo. Claro. Su hijo o hijo. La finalidad del club siempre va a ser para tener una personalidad jurídica y poder optar a... A beneficios para viajar a nacionales. A diferentes fondos deportivos. Exactamente. Por lo general no se ocupa, se ocupa de hecho la cuota mínima que es como... En el momento de viajar. Pero si no... Se mantiene como... Se trata de mantener como lo más regularizado y legalmente posible. Claro. Ya en este momento estamos desactualizados como club, pero estamos en vías de... De volverse... A volverse vigente de nuevo. Claro. Lo que pasa es que este año también pasó algo súper... El 2015 pasó algo como súper motivante. Que así como pasó el 2010, las primeras niñas que estuvieron en el primer equipo de Panteras empezaron a... Bueno, todas se fueron a estudiar, salieron de cuarto, hicieron su vida... Y... Algunas de ellas empezaron a entrenar nuevamente. Profe, hagamos algún equipo. Profe, hagamos... Y algunas trajeron a los pololos. Algunas trajeron al amigo D, que yo mi amigo hizo chiran alguna vez. Y a raíz de eso se formó otro equipo de Panteras. Que ahora ya no es Panteras, para no ser totalmente femenino, se llama Panthers. Ya. Ya. Y ahora tenemos Panthers y los dividimos por colores. Pink Panthers, que son niñas de doce a dieciocho años. Ya. Está Black Panthers, que son niños y niñas de entre doce y dieciocho años. Ya. Gold Panthers, que está entre diecisiete y los años para... Porque el chiran no tiene el límite de edad. Claro. Y con la pretensión de armar un Blue Panther con niños y niñas de los ocho a los catorce. Y un Mini Panthers, que eso ya es formativo. Y ya. Bueno, los más chiquititos serían parte del club y no de los talleres del IND. Ya. Claro. Que no entran por edades. Claro. Que no entran por edades y que claramente no es lo mismo trabajar con un niño adolescente que con uno más chico, porque ellos dependen totalmente de los padres. Sí. Es diferente. De ahí, al no tener recursos, tenemos que empezar a rendar y tenemos que fijar cuota y todo eso, pero lo vamos a ver recién en marzo, de acuerdo a los interesados, en realidad. Me decías que en competencia, durante el 2015, se presentaron más equipos a competencia. Sí. Mira, efectivamente, hace como dos años, una de mis exalumnas formó... Hizo como la continuidad de lo que yo dejé de hacer con los más grandes. Ella formó un equipo grande, acá en Punta Arenas. Y le ha ido bastante bien. Ahora también agregó uno femenino. En Natales, el profesor de Educación Física, Juan Chávez, también armó en un primer momento un equipo de nivel de enseñanza media mixto. Y este año vino con toda la carne de la barrilla y vino con todas las categorías. Menos la más grande que el Open. Y... En Porvenir, un ex-líder, que es instructor, también formó su equipo. De hecho, Natales, Punta Arenas y Porvenir, competimos los tres en una misma categoría mixta de enseñanza media. ¿Cuántos equipos, más o menos? Eran tres. O sea, en esa categoría éramos tres. ¿Y en categorías, más o menos, cuánto diferente se pudo observar? ¿Cuántos esquemas o series? Mira, en total eran nueve rutinas distintas. Bastante. Sí. Sí, como te digo, las divisiones del cheer son varias. Son el prep, que es la más chiquitita, hasta el junior, el senior. Esos son por las edades. Sí, el senior y después viene open. Y de ahí tú igual me dices que hay tres tipos de categorías. O sea, en cada edad tenemos los pompones, hip hop y el cheerleader, ¿cierto? Sí. Así es. Así mismo. Ya. Como él, igual nos comentaba que el jazz desapareció. O sea, es la información que tengo a nivel... Nacional. Claro, nacional. O internacional, ¿o no? O sea, internacional en realidad. De hecho, fue porque en el mundial que se hizo este año, no aparecía la parte jazz. Me llamó mucha la atención y pregunté. Pregunté por qué no existe el jazz en el mundial. Se supone que una de las categorías debería existir. Y me comentaron, como más que nada de pasillo, que había sido eliminado por una posible queja de la gimnasia rítmica internacional al jazz. O sea, en realidad no me consta, no estoy segura del 100% de la información, pero es lo que se me señaló en su momento. Bueno, lo que pasó en sus tiempos, que yo igual fui parte del equipo de jazz de Soledad Ulloa, no recuerdo qué año fue, claro, y pura gimnasta. Y los demás equipos igual como que alegaban, contra eso hacían comentarios porque nosotros igual tenemos otra técnica. De ballet. Entonces igual ganamos acá, no fuimos al nacional. En ese tiempo la NSA, no sé si existe todavía. Y este año creo que igual la JIPA hizo un jazz, ¿o no? Y salieron campeonas también. Sí, como te digo, a nivel nacional se sigue haciendo el jazz. Ya, en regional también. Sí, en regional también. Y es bastante masivo. Sí. Pero como te digo, el problema es ese, que las habilidades que se evalúan dentro del jazz, son iguales a, bueno, o sea, basta con solamente ver una rutina, son iguales las habilidades. O sea, los giros, las tomadas. Entonces ahora el pompón tiene, bueno, en puntarienes no está 100% adaptada, pero igual los pompón a nivel mundial, si tú buscas en YouTube pompón, o sea, pumps o freestyle, sale y te das cuenta inmediatamente que la técnica de la danza también está inserta. Inserta. Ya. Porque el pompón trabaja, supuestamente, el movimiento de aquí para arriba. Y de aquí para abajo es punta de pie, los giros en relevé, y acá arriba todas las marcas se hacen del tronco para arriba. Ya claramente no está técnicamente bien ejecutado en todos los equipos que lo practiquen, y acá es difícil saber quién lo hace bien y quién lo hace no tan bien, porque son, este año hubo 110 equipos en competencia. Sí. Entonces muchas... Son eternos campeonatos. Claro, pero también puedo decirlo con propiedad que, bueno, mi hija compite en el Charles Darwin con Juanita Low, va como en su cuarto o quinto nacional, y ella siempre les gana un equipo que tiene la técnica marcada de la danza. Ya. De cintura hacia abajo es ballet, danza, rítmica, y de aquí para arriba es pompón. Ya. Oye, y a nivel nacional, ¿cómo está el...? O sea, no es federado, ¿cierto? No es un deporte federado. Claro, lo que pasa es que hay como un... No sé si es una disputa, pero hay dos o tres federaciones... Bueno, ahí se supone que hay una que es como la más legal, y hay como otras dos que no están bien... No hay mucha información al respecto de ninguna de las tres federaciones, ¿ya? Pero sí, todos sabemos que el... No sé, porque la señora Irma Olivares, que el Diego Benavides, que son como los organizadores de los grandes campeonatos allá, son los que designan cupos de acuerdo a las participaciones en sus campeonatos para el mundial. Ya. Ya, porque tampoco hay unos... Tampoco se ven los sudamericanos, ni panamericanos, solamente nacional, mundial. Ah, ya. Y los que clasifican a los mundiales son las que tú acabas de nombrar. Claro, en la antigüedad era como los tres primeros lugares. Ya. Por puntaje tenías el cupo. Ahora creo que se dan, no sé, por... Tres cupos en las últimas dos categorías, los niveles 5 y 6, y los disputan por puntaje. Ya. Hablamos de deporte olímpico. ¿Qué sabes tú, o si están en vías del Chile a hacer algún deporte olímpico? Sí, mira, la verdad es que, como te dije, el año 96 era todo a raíz de lo que veíamos en la tele, de lo que veíamos en los partidos de básquetbol, los que se veían en los partidos de béisbol, y era algo novedoso, y con el tiempo se fue masificando, masificando. Y en el 2013 aproximadamente se dieron las cosas y, bueno, se hicieron los trámites a nivel mundial para que se convirtiera en deporte. En deporte. Claro, y a raíz de eso partió el IQ, que es el campeonato más grande, y así como la federación, podríamos decir, mundial, es la que nos regimos todos, bajo como el mismo reglamento, y se está trabajando para que sea deporte olímpico. De hecho te podría decir que somos mucho mejores los cheerleaders en Chile que en Brasil, que en Argentina, ellos están recién empezando con esto. Ya. Nosotros llevamos dos décadas, por lo menos, de adelanto con ellos. Ya. A nivel sudamericano y mundial, Chile tiene bastante... Es fuerte. Es fuerte. Sí, creo que en el último mundial las mujeres, las selecciones femeninas salieron terceras, y los mixtos, quintos. Ya. Ya, y es algo que no en cualquier deporte uno puede decir, no, si voy a ir, gasto plata para ir a salir quinto. Como profesora, como técnico, ¿cuáles son tus aspiraciones ahora, a corto y mediano plazo? Mira, la primera ya está cumplida. Ya. Cuando yo partí con esto, yo no propuse tener ningún lugar, ningún trofeo, porque primero que nada es difícil. Es difícil levantar algo que estaba dormido. Entonces, mi primera meta fue, yo le decía a los chicos con los que empecé, yo no quiero ganar ningún campeonato, no quiero ir a un nacional a lucirme, lo que quiero hacer es que esto se masifique. Enseñar lo que uno sabe. Sí, eso, lo que te motiva es ver a las niñas haciendo lo que tú pudiste hacer, o quizás repitiendo de repente los procesos. Y claro, lo primero era masificarlo. Ya. Y en este, yo cuando estuve en el campeonato, les dije a los chicos, a los más cercanos, yo me doy por satisfecha este año, independiente del lugar que saquemos, independiente de las copas que nos llevemos, si no nos llevamos nada, no es lo mismo. Yo me doy por satisfecha porque después de que empecé a duras penas con un equipo y ver que hay nueve, para mí es totalmente, o sea, me siento con el corazón inflado. Claro. Y ahora, competencia. Claro, mira, el año pasado salimos primeros en Black Panther, que es la categoría senior, competimos contra Natalia y Provenir, ganamos el primer lugar por segundo año consecutivo, con el Gold Panther, que fue un equipo nuevo, salimos segundas también, y el femenino, que no tiene competencia por el nivel que tiene, hay otras competencias, hay muchas categorías solas aún. Ya. Ya, pero sí nos damos por satisfechas cuando las rutinas salen, cuando, no sé, cuando hubo pocos errores. Claro. Bueno, en Chile ya se busca la perfección a raíz de lo que tú puedas hacer. Ya. Ya, si hay una habilidad que no tienes, mejor no la pongas. Claro. Claro, que es como la base igual de muchos deportes coordinados. Artísticos, claro. Bueno, Karen, nos pilló el tiempo. Excelente conversación. Bueno, dejamos abiertas las puertas de Radio Polar cuando quieras venir a hablarnos sobre las actividades en marzo, las invitaciones, todo. Abierta la invitación, te comunicas con nosotros, y acá te esperamos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Por todo lo que has hecho, y seguir adelante. Y tú por seguro que estaremos de nuevo para acá. Peleando, peleando. Peleando para que esto crezca. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, los dejo. Les damos las buenas noches y las gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo jueves. Y nos veremos y trataré de traer alguna disciplina nueva o algo que no conozcamos mucho para ver cómo estamos en la región. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.